Ahora vamos a tomar contacto nuevamente con el móvil, en este caso con Danisa Todoro que se encuentra en la Sala Mayo. Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches Sebastián. Así es aquí en la zona de Sala Mayo del Puerto, más precisamente en la zona del patio gastronómico donde también hay juegos para chicos. La Sala Mayo recordamos que tiene más de 130 emprendedores, pero que a las 21 horas cierra sus puertas, ya va finalizando la tarea. Y todo se traslada aquí donde nos encontramos nosotros, a la zona de patio gastronómico, donde podés encontrar diferentes opciones para salir a compartir en familia. Vamos a conocer un poquito, ¿cómo le va? ¿Su nombre? ¿Cómo estás? Mirta. Mirta, ¿qué se puede encontrar aquí? ¿Qué podemos comer? Bueno, nosotros tenemos variedad de empanadas. El viernes va a haber, por ser el viernes santo, chupín de surubí, empanada de pescado y milanesa de pescado. Y variedad de empanadas de verdura y tartas. ¿Desde qué horario están acá? Desde las 10 hasta que no haya más público. Ah, muy bien. Sí. Se quedan hasta altas horas de la noche. Sí, 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 me trae gente que nos quedamos. Y después de que pasa el viernes santo, nosotros hacemos vacío, enhebra la cerveza con vegetales, lomo salteado y el lomo tradicional, que va con lechuga y tomate o completo. Así que jueves y viernes se va a disfrutar más del pescado y ya después un poco de carne vacuna. Exactamente. El viernes, el sábado y domingo ya va a haber carne vacuna, va a haber lechón en el estaca, asado en la parrilla, todas esas cosas. Así que la gente más que invitada. Sí, está invitada a que vengan a pasar una linda jornada. ¿Y el chupín? ¿Cuánto está la porción? 200. Sí, chupín de surubí. Aquí hay unas mesitas, la gente puede venir y sentar. Y vienen, se sientan cómodamente ahí, se pueden sentar acá o del otro lado que está el jardín, ahí también, pueden sentarse tranquilamente. Muchas gracias Mirna. Y nada, vos. Seguimos recorriendo aquí los que son los puestos de emprendedores y para quienes quieran otra opción, algo un poquito más rápido y les gusten las empanadas fritas, vamos a hablar aquí con... ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola Dani, ¿cómo estás Lorena? ¿Qué puede encontrar acá la gente? La gente a partir de mañana va a encontrar, bueno, la típica empanada en este puesto de surubí, que es lo que estoy haciendo en este momento. También mini tartas vegetarianas para que la gente que no come carne, que no come, digamos, pescado, puede conseguir, que son estas que vos estás viendo acá. Estas acaban de salir del horno, así que están calentitas. Muy buena pinta, rico olor chicos aquí. ¿Se siente? Bueno, nosotros vamos a tener postas de surubí al paquete a partir de mañana, jueves y viernes, y seguramente vamos a tener también el sábado postas de surubí. Normalmente nosotros hacemos asado en el fogón, pero bueno, tenemos que modificar un poco el tema de... Por viernes, por jueves y viernes. Por jueves y viernes, viste. Las empanadas de surubí, ¿a cuánto está la docena? Nosotros tenemos la promoción acá en la feria de cuatro empanadas por 100 pesos. Módica suma, vos podés elegir dos de surubí, una de verdura, una de jamón y queso. O sea, te damos alternativas, no solamente que vengas a comer solamente la de pescado. También vamos a tener de carne dulce, de carne salada, jamón y queso, cebolla y queso. Con un show de aquí. Show al fuego, sí, sí, show al fuego. Ahora las estoy armando en un ratito, si Dios quiere ya. Estas van fritas, también saco al horno, porque viste, tenés que tener todas las alternativas. Muy bien, muchas gracias Lorena. No, gracias Dani a vos por venir. Seguimos recorriendo aquí las alternativas que tiene la gente para poder disfrutar a partir de hoy y todo el fin de semana. Ya hay gente que está disfrutando, digo, degustando una rica pizza. Y también aquí está la tradicional, el tradicional fogón. Vamos a hablar con la gente que se encuentra por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Anissa? Muy bien, gracias. Y acá, ¿qué tenemos? Y tenemos un poco de carne, un poco de tapa a la parrilla que pusimos hace un ratito. Hoy a la noche aprovechar a comer carne. Para comer nosotros y bueno, si se vende, se vende. Sí, claro. Aquí ustedes ya están desde temprano. Sí, armamos hoy de mañana. Claro. Y medio día no hicimos nada porque estamos todos armando y bueno, ahora comenzamos el show. Cuatro días más. Cuatro días más. ¿Cuáles son las expectativas para este fin de semana? Sí, para nosotros mucha gente. Mucha gente, aparte, mañana hacemos todo pescado, variedad de chupines, empanadas. Yo voy a hacer posta de surubí, acá el paquete a la parrilla, con verdura, roquefort, así que... Una muy buena alternativa. Va a haber una buena alternativa. Muchas gracias. Gracias a vos y a ustedes por venir. Chicos, no hay que cocinar este fin de semana, hay que acercarse a muchísimas propuestas. La entrada es gratuita. Sí, ni te digo a mí que me están contando y siento... Sí, me imagino. El olorcito, sí. Me imagino ahí. La entrada es gratuita, la gente puede venir. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. La gente puede venir, acercarse... Cuatro empanadas por 100 pesos. Y disfrutar, degustar. Exacto, una buena promoción, sobre todo para probar las empanadas de surubí. Y además, ya saben, hay Bird Track, para quienes quieran venir a tomar algo también, porque hay que bajarlas a las empanadas, o al surubí en paquete, al surubí al paquete se llama, buen plato. Y en la Sala Mayo, dentro de la sala, ya está terminando, ya cierra sus puertas lo que es la Feria de Emprendedores. Acá estamos viendo todo lo que hay para hidratarse también, luego de una rica cena. Anda pidiendo algo que nosotros en media hora llegamos. ¿Media hora? Bueno, perfecto. Perfecto, chicos. ¿Les gusta algo ahí al fuego? Sí, yo empanada de surubí. Todo lo que vi me gustó. Empanada de surubí. Sí. Que estén para cuando lleguemos. Ah, perfecto, en ese orden, digamos, entonces. Te pasamos a buscar y después vamos a Puerto Sánchez y seguimos. Y seguimos, claro, hay que degustar todo, muchas opciones este fin de semana. No hay que perderse las opciones que da nuestra ciudad aquí, invitando a los turistas, pero también para nosotros. Hay que aprovechar, disfrutar, salir y ojalá que el tiempo acompañe. Por supuesto. Gracias, Brandi. Hasta luego. Hasta luego.